Come delicioso y de casa con Chef Pachi Hola a todos, hoy con Chef Pachi estamos aquí en el live para enseñarle a hacer una super mesa de queso primero les voy a enseñar a armarla y después les voy a explicar como funciona para que cuando nos quiten una mesa de queso comamos y no comamos tantas calorías y de esa forma vamos a estar siempre en línea entonces lo primero que necesitamos en una mesa de queso son o tablas o platos y miren que aquí hay una variedad, o sea tenemos hasta una tabla de navidad, por ser navidad tenemos unas tablas largas, tenemos una de vidrio, aquí hay una de vidrio y estas son para poner dulcecitos pero las usamos así porque nos dan un poquito de altura queremos variedad en tablas, en altura, en diferentes formas para que la mesa se vea atractiva y no sea totalmente blanca la otra cosa que vamos a hacer es que vamos a escoger cuántos quesos vamos a poner si somos dos y vamos a hacer una sola tabla de quesos ¿qué hacemos? ponemos un quesito, una fruta y un pan el pan que puede ser lo que hoy les voy a mostrar tenemos arepitas, tenemos pan trenza, tenemos unas galletas integrales y tenemos dos tallitas de pan francés, el que ustedes escojan luego yo les voy a decir mi favorito y por qué en la parte de manejar las calorías de toda esta mesa de queso entonces, una vez que tenemos armada nuestra mesa para las personas que creemos, esta es una mesa grande pero yo quería hacerles algo espectacular ya saben, puede ser de una tablita, dos tablitas si hay poquitas personas pueden hacer dos tablitas y las flores ponen las frutas que van a usar esa semana en su casa la pilla entera, como vendo acá, una pilla lindísima y frutas para decorar y para comer entonces, ¿qué quesos vamos a poner? los quesos que a nosotros nos gustan y generalmente si nos gustan mucho, buscamos una variedad entre quesos duros, quesos blandos, quesos semiblandos y quesos, digamos, amarillos o quesos con fruta por dentro o trufas, lo que queramos pero hacemos blando, semiblando y duro es generalmente la combinación que se utiliza en la mesa para tener siempre algo para todo el mundo ¿qué tenemos aquí? aquí yo tengo un montón de quesos que no los vamos a usar todos pero quería mostrarles tenemos una pieza de parmesano tenemos un cuarto de pieza de edam tenemos unos manchegos que ya vienen tajaditos y que son muy buenos para hacer una mesa de quesos para dos o una tablita de quesos para dos o si quieren hacer un regalo y quieren armar una tablita o las dos, lo sacan y arman una tabla muy linda compré este que ya viene cortado, García Vaquero me encanta porque ahora van a ver como en un momentico lo colocamos además tenemos aquí una variedad enorme de quesos tengo muchos quesos diferentes unos con trufas tenemos unos con siluelas tenemos un wind down tenemos un cheddar de un lugar espectacular que se llama Catamount Hills tenemos muchos quesos diferentes para cualquier persona que quiera una tabla de quesos de forma que ustedes sepan que no hay que conseguir un queso específico para tener la mejor tabla de quesos la mejor tabla de quesos es la que a nosotros y a nuestros invitados nos gusta entonces vamos a comenzar a armar nuestra tabla ¿qué necesitamos? queso, pan, fruta o vegetal además después podemos ver que vamos a agregar o salami o nueces o fritos secos pero la base es eso, el queso, una fruta y un pan aquí vamos a tener dos clases de arequíes tenemos unas manzanas que ya puse porque me encanta el contraste de color grande entonces vamos a poner el edam ahí por ahora solo los vamos a poner en la bandera después les voy a mostrar los trucos de cómo se cortan entonces vamos a colocar nuestro queso de arequíes a ver si se sostiene, si no se sostiene lo colocamos del anillo ahí va el primer queso el segundo queso que vamos a colocar es el parmesano y para el parmesano necesitamos una tabla larga vamos a colocar ahora unos de estos quesos que ya estaban cortados es el garcía vaquero que viene allá tajadito y es una ventaja porque un minutico igual lo tenemos que tajar para servirlo después lo hacemos con un cuchillo igual lo tenemos que tajar para servirlo y si ya viene tajado es una ventaja enorme miren como es el maravilloso queso solo los pichos un poquito de la mitad enseguida se abren todos los pedacitos y nos queda arreglada la bandera y de ultimo vamos a colocar nuestro queso suave lo vamos a colocar colocando en nuestras manos tenemos aquí otra banderita porque ahorita aquí les voy a contar lo que voy a poner entonces abrimos nuestro glit y lo dejamos con el papel puesto les cuento del queso que yo hice y este es uno de los trucos a ver donde está aquí está el video de este queso está en youtube y también les voy a poner el link después para que lo puedan ver es un queso que es la mezcla de ricota, yogur griego, aceitunas negras y tomate cero espectacular es una delicia y sencillamente lo colocamos en la torcida de esta forma tenemos una variedad de quesos como hablamos ahorita el suave semi suave tenemos uno un poco mas duro otro y el duro duro que es el parmesano ya con nuestros quesos colocados en la mesa vamos al segundo paso primero los quesos después los panes entonces tenemos en este caso las arepitas que a mi me encantan las arepitas porque son integrales estas son de quinoa bolida las hace feo ti también le doy después el link para que le compren y tienen estas que son de arroz integral entonces tienen 10 calorías nada mas y llenan mucho porque son integrales también me gustan las que son que se compran en el mercado y que son también integrales por la misma razón dan como un son crujientes y ricas pero dan también una sensación de que estamos poniendo muy bien aunque sea una cera donde queremos mantenernos en forma voy a preparar unas de estas de aquí con nuestro parmesano el rey de esta mesa de queso generalmente es el pan trenza que es nuestro pan de Panamá que utilizamos o sea que podemos comprar una vez al año en las fiestas de las navidades y es una delicia para absolutamente todo para sándwiches para comerlos solos para utilizarlos con queso y lo que hacemos es que lo vamos a colocar alrededor de una bandeja para que nos quede como una corona que es lo que es una corona de pan entonces sacamos nuestra corona de pan el pan favorito de aquí y creo que de muchas hogares panameños yo diría que es el brioche panameño de ronco tierno suave una delicia vamos a sacarle porque si nos vayan a mostrar con estas tres hitos y acá tenemos unas tostaditas de pan francés que vamos a colocar en el capas y para estas tajaditas o para el pan le tengo aquí un poco de vinagre balsanto y aceite de oliva que pueden ir echando aquí para servirse cuando quieran es un mejor botana pero no sé qué hice con las tiberas aquí un poco de vinagre balsanto y aquí tenemos unas tostaditas que también son integrales pero ustedes pueden poner lo que quieran y yo prefiero las integrales porque ya tenemos un pan en blanco y el resto lo hacemos integral entonces teniendo ya lo que son los quesos que tenemos el parmesano, el edad, el suave pezino y el de orégano que está allá tenemos nuestros quesos que vamos a hacer que nos falta para hacer esto una mesa diferente nos falta el secreto de lo que nos va a hacer que no engordemos cuando comamos en esta mesa de quesos ¿cómo lo vamos a lograr? lo vamos a lograr de una manera muy fácil no me lo van a creer ¿vas a decir que eso es todo? yo, sí, eso es todo resulta que cuando nosotros estamos en una fiesta hay estudios que dicen que dos personas comen x cantidad 4 comen una vez punto 2 6 comen una vez y media cuando estás en un coctel comes hasta 3 y 4 veces la cantidad de comida que comerías en la casa porque no te das cuenta entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a agregarle a esta mesa unos productos que demoran bastante en masticar y que no tienen casi calorías luego tenemos zanahorias y como ven estas ya vienen tajadas así que tenemos la ventana de que ya están tajadas y no tenemos que llegar a cortar zanahorias por todas partes entonces vamos a colocar otras zanahorias en otra banderquita esa es la que estoy esperando vamos a colocarla aquí tenemos bastantes zanahorias y aquí podemos colocar otras miren como se ve lindo este color y dicen que zanahorias, mmm no estoy seguro ahora vamos a la parte de calorías y de dieta y la razón por la cual es tan importante mezclar estos productos en su mesa de quesos por ejemplo, yo les puse en los posts del mes pasado un montón de posts sobre las calorías que tenía una onza de queso por ejemplo, este queso gris que tiene 4 onzas, tiene 400 calorías entonces, ¿cuánto es una onza de queso? cuando nosotros compramos un queso con peso es muy fácil saberlo pero cuando lo compramos así tajado nos ponemos una tajadita, otra tajadita, otra tajadita y cuando fuimos a ver, 3 tajaditas, 100 calorías ¿qué pasa? que sin darnos cuenta vamos a consumir un montón de calorías que son pesadas, o sea, son calorías, son productos que están llenos de calorías luego tenemos en el espectro contrario lo que son por ejemplo, la lechuga, una taza de lechuga tiene 10 calorías una taza de, por ejemplo, pimentón o tomate o tomatillo tiene entre 15 y 25 calorías una taza de zanahoria, que es de lo que más tiene, partiditas tiene 50 calorías entonces, estamos hablando de que esto más o menos todo este paquete tiene menos calorías que 3 tajadas de queso entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a comer zanahoria, vamos a comer queso pero cuando estamos en una fiesta es como cuando estamos en cine y comemos popcorn, tripetas, palomitas de maíz nos comemos una bandeja enorme o una bolsa grandísima sin darnos cuenta mucho más grande del tamaño de nuestro estómago entonces, ¿qué estamos haciendo? estamos jugando con nuestro cerebro porque el cerebro maneja normalmente nuestra condición de cómo comemos de esta forma, nosotros lo vamos a manejar a él ¿qué hacemos? mientras nosotros nos pelamos una mandarita de esta que tiene 15 calorías pelamos la mandarinita nos comemos la mandarinita han pasado 10-15 minutos pero nosotros en 10-15 minutos nos podemos comer todo un bril estamos hablando 15 contra 400 entonces, no es que no vamos a comer el bril es que no vamos a sobre comer lo que comeríamos por estar con gente y estar distraídos entonces, al combinarlo con una pera con una manzanita con una mandarina y con cualquiera de estas zanahorias o apio estamos ayudando a nuestro cuerpo primero a tener algo en la boca que generalmente estamos buscando tener algo en la boca cuando estamos con gente porque uno tiene o lo que se está bebiendo o lo que está comiendo es algo muy social entonces, lo que estamos haciendo es balanceando la comida que queremos comer que es muy alta en calorías muy densas y un poco de la que no tiene casi nada de densidad que como vimos va en el espectro desde la lechuga hasta las zanahorias y luego en las frutas tenemos casi todas las frutas inclusive las uvas una taza después tiene 100 calorías entonces son un montón de uvas te comas 5 uvas 6 uvas 7 uvas 8 uvas un pedacito de queso cuanto tiempo demoras comiendo eso es mucho el tiempo y de esa forma te va llenando va pasando el tiempo y comes solo lo que quisieras haber comido no te vas para la casa después pensando Dios mío cuánto comí se dice que en promedio en una cena de navidad de Thanksgiving o en una cena grande de un matrimonio por ejemplo se comen 4000 calorías en promedio quien lo diría y eso es sumemos es que no podemos comer 1000 calorías de queso en un momentito tenemos al de queso 3 hositas aquí 2 hositas allá más tarde por la noche nos comemos otro pedacito pasamos por la mesa de quesos y cuando vamos a ver quedamos llenos pero si lo mezclamos con los productos que son menos densos y que van súper bien con el producto porque va muy bien el apio con el queso suave la zanahoria con el queso manchego el parmesano va con todo definitivamente y de esa forma estamos consumiendo en una mesa de quesos igual que todos los invitados súper bien pero vamos a salir ligeros ahora hay otro detalle como cortamos el queso queremos saber para no estar así sobre todo cuando nosotros hacemos la mesa de queso porque después cuando vamos a una ya lo hicimos una vez ya sabemos entonces que hacemos vamos a mover este parmesano para acá y vamos a poner el queso perdón esta es media onza o sea que nosotros podemos cortar y ponerle a una cajada de manzana un cuarto de onza entonces entonces de esa forma tenemos media onza tenemos una onza media onza un cuarto de onza correcto miren de esa forma como ustedes pueden inclusive si lo quieren servir lo pueden ir sirviendo ya así eso lo pueden servir cuando se lo van a comer inmediatamente porque recuerden que las manzanas se ponen negras ellas se oxigen ahora les voy a enseñar el último truco de la noche y es generalmente nosotros cortamos el queso en cubo yo les voy a enseñar como vamos a cortar los quesos de forma que se vean más grandes pero no sean tan grandes porque si pensamos cuando uno usa de queso generalmente decimos que es del tamaño de dos a tres dados de los dados que se usan para las mesas de dados o para los huevos entonces si nosotros tenemos el queso y lo cortamos como se hace normalmente en tamaño más o menos del dado que no es exactamente el cuchillo que necesitamos pero también entonces tenemos una tajada de este grosor y luego vamos a cortar aquí y saldrían aproximadamente yo te diría que es una manchita pero saldrían aproximadamente uno, dos, tres, cuatro y estos dos son medio cinco cinco daditos pero si nosotros ponemos la misma cantidad de queso que es igual que lo que hicimos ahorita y lo ponemos lo cortamos de esta forma irregular como vaya saliendo se van a ver más grandes los trocitos de queso y esto va a ser que tanto nosotros necesitamos comprar menos queso como las personas van a comer menos cantidad y tener menos calorías lo cortamos de formas irregulares lo servimos con frutas con productos integrales porque ellos demoran más masticando y con lo servimos con vegetales espero que les haya encantado hoy vamos a colocar después las los links a las a un par de recetas de queso como es el queso tapera y cualquier otra pregunta que tengan aquí estoy me pueden escribir en el chat gracias Shepachi chao